Buenos días, qué gusto acompañarles con información importante del pronóstico del tiempo, por supuesto, a usted que nos sintoniza a través de Telediario y es que la probabilidad de precipitación para nuestro estado no se descarta, sobre todo así como el día de ayer, a partir del día de hoy, este fin de semana permanece así en capital, con lluvia, pero también en las próximas horas, este fin de semana la lluvia no se descarta en Ciudad Juárez, así como en El Paso, Texas. Así que muy al pendiente, les vamos a estar actualizando todos los detalles. Por ahora la lluvia también se concentra en el sur y sureste del territorio nacional, esto asociado a una onda tropical y por supuesto esta tormenta, Aleta, a la que le estamos dando seguimiento desde hace ya varios días. Se aleja de las costas del Pacífico hacia el oeste a 11 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de viento de 120 y su presión atmosférica 994 milivares. Aquí le estamos dando todos los detalles. Esta mañana por lo pronto aquí en Ciudad Juárez, 22 grados, una mañana agradable. Aprovechen las primeras horas del día porque por la tarde nuevamente caluroso como en gran parte del norte. 38 grados es la temperatura máxima hoy, el cielo completamente soleado y sin lluvia para Ciudad Juárez hoy y mañana, así permanece sin probabilidad de lluvia. El sábado y el domingo en un 20 y hasta 40 por ciento esta probabilidad de precipitación. La mínima se mantiene entre 26 y 24 grados y la máxima entre los 37 y hasta 38 centígrados. En el caso de El Paso, Texas, las condiciones son muy similares, 74 grados Fahrenheit la mínima, la máxima alcanzando 101, el cielo completamente despejado, sin lluvia hoy y mañana. Para El Paso, Texas es el mismo caso, la lluvia la esperamos el sábado y el domingo. La mínima se mantiene entre los 77 y los 81 grados Fahrenheit, la máxima entre los 97 y hasta 100 grados todavía para el día de mañana en El Paso, Texas. Chihuahua capital esta mañana 20 grados la mínima, una tarde también calurosa nos espera con 37. Medio nublado, chubasco y tormenta que al igual que el día de ayer, hoy no se descarta y a lo largo de este fin de semana esta probabilidad permanece en capital. La mínima en 21 próximos días, la máxima entre los 34 y hasta 36 centígrados. En la información del pronóstico del tiempo yo les deseo un día de mucho éxito. Sigue en sintonía de Telediario.